La reserva de la represa más grande de California se llenó luego de fuertes lluvias durante semanas. Por esto se habilitaron desagües auxiliares que están en estado precario y temen que provoque la fuga de fuertes corrientes de agua. La represa de Oroville, al norte de California, mide 235 metros y está hecha completamente de concreto. Las autoridades dijeron que a través del desagüe principal se liberaban unos 2 millones 800 mil litros de agua por segundo y eso logró un descenso del agua a un nivel que no llegue a las nietas de los desagües dañados. Más de 180 mil personas que viven en los alrededores recibieron la orden de evacuación inmediata porque el estado de la represa sigue siendo de emergencia. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.